seguidores pues bueno ahora seguimos volvemos a seguir con el sistema abierto con una diferencia de entre esta parte la parte baja del tinaco y la parte alta de la regadera en ambos isométricos nos estamos hablando de 1.50 centímetros de diferencia ok pero antes que todo no olviden suscribirse al canal darle like y compartir el vídeo bueno y también este activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones habíamos hablado anteriormente con este isométrico hacer un comparativo entre una tubería de tres cuartos con respecto a una pulgada pero bueno ya no le continuamos en este porque porque nos vamos al beneficio cuando nosotros hacemos una buena instalación donde donde podemos darle el la mayor el mayor beneficio a nuestra regadera en este isométrico tanto en regadera lavabo y wc donde muchas veces el eterno problema es de que nuestra regadera cuando nosotros le abrimos y le abrimos a operamos abrimos la válvula del agua caliente y empieza a salir el agua sale bien con el punto de rocío pero de repente qué es lo que pasa conforme va saliendo agua caliente se va haciendo así se va se va cayendo y se va haciendo como hilitos así ahora sí que hasta nos andamos pegando ahí en la pared sí pero cómo evitamos esto para que nosotros tengamos este un buen un buen flujo vamos para allá nosotros habíamos hablado anteriormente que es una vertical de una pulgada con su venteo o su jarro de aire ahora dónde vamos a aprovechar este isométrico o nuestra nuestra instalación a beneficio de nuestra válvula del agua caliente para nuestra regadera está aquí este es el punto en cual nosotros si hacemos una buena distribución y siempre yo les voy a decir si nosotros metemos la tubería adecuada con los diámetros adecuados cuando es un sistema abierto es esto es esto para que nosotros no batallamos en la válvula del agua caliente tenemos nuestra vertical en una pulgada y aquí yo estoy continuando en pulgada y le estoy entregando en pulgada y luego estoy reduciendo para que entren a mi calentador porque porque de aquí viene este este caudal que viene aquí más el volumen y la altura tenemos un buen caudal y aquí es el punto de repartición hacia mi calentador ingresamos al calentador cuando sale yo lo estoy poniendo en tres cuartos sí y le estoy poniendo su venteo en tubería de media pero vean este es el punto en el cual aquí nace nuestro buen funcionamiento hidráulicamente hablando para cuando abrimos aquí no tenemos problemas en nuestra regadera ingresamos entra en nuestro calentador que es un calentador de 11 litros por minuto cuando sale obviamente va a salir esos 11 litros a la mejor nueve salen y esos nueve litros por minuto no van a tener el efecto de que se van a escurrir va a quedar aquí ya no va a pasar esto esto si sino se mantiene el punto de rocío para un para poderse bañar porque porque aquí tiene el empuje aquí está el empuje hacia el calentador y el empuje para la línea de agua fría hacia la regadera al lavabo wc más fregadero porque aquí tengo mi reducción campana de tres cuartos por media aquí sí y hasta aquí estoy ya de pulgada yo estoy agarrando un tramito pequeño en tres cuartos aquí tengo mi reducción de pulgada a tres cuartos sí entonces vamos a suponer así de una pulgada por tres cuartos aquí está este es el punto si aquí es a donde nosotros tenemos cargada esta vertical donde dice yo voy a distribuir sin problemas hacia el calentador y hacia la línea entonces si nosotros tenemos esto para que tengamos el buen funcionamiento también vean yo le estoy poniendo un jarro de aire el venteo muchas veces estos calentadores tienen su válvula aquí vamos a suponer que la tienen aquí muchas veces la tienen a la entrada aquí está la válvula de alivio por una sobretemperatura vamos a suponer que la tiene la válvula aquí la tiene viene una sobretemperatura la válvula no se va ni a enterar porque porque por el venteo o el jarro de aire que va a pasar se expulsa esa sobretemperatura y va a salir hasta la parte de arriba del tinaco yo le sugiero que los carros de aire o los venteos del nivel del tinaco para arriba 20 centímetros con eso y este isométrico es para un solo nivel entonces aquí está aquí es a donde nace desde aquí poniendo la tubería adecuada con los diámetros adecuados no vamos a sufrir en esta parte si ya por espacio no les puse el fregadero aunque yo le ponga el fregadero con agua caliente y agua fría me va a funcionar perfectamente porque aquí está el punto de repartición para el buen funcionamiento esto es algo que yo se los comparto para que nosotros no suframos no tengamos el eterno problema en muchas veces le abrimos a la regadera le abrimos a la válvula sale el agua sale muy bien y después se hace un hilito con esta instalación nos olvidamos de todos los problemas ok seguidores bueno lo dejamos hasta aquí nos vemos hasta la próxima